Yeah, What Club y Shakira, no fighting, no fighting, Shakira, Shakira Yo no sabía que ella bailaba así, aquella noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes que palabra usar para hacerme suspirar Mantente atento, ya va llegando el momento Será, será que lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy Te sientes, te siento, mira así, baby, así es perfecto Yo no sabía que ella bailaba así, aquella noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes que palabra usar para hacerme suspirar Mantente atento, ya va llegando el momento Será, será que lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy Te sientes, te siento, así, baby, así es perfecto Lo que será, será y lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy Me buscas, te encuentro, mira así, baby, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme, de esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme, si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder, no hay griego porque el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies lo que hay es lo que ves Baila la calle de noche, baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de noche y día Yo no sabía que ella bailaba así, aquella noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar Mantente, atento, ya va llegando el momento Será, será que lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy Te sientes, te siento, así, baby, así es perfecto Lo que será, será y lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy Me buscas, te encuentro, así, baby, así es perfecto No fue, no fue, no, me buscas, te encuentro